Música Bienvenidos gente a otro episodio más de Warp Esta vez continuamos después de este reto de... A ver que nos cargamos aquí No sé Puesto que nos hemos cargado eso Ahora tenemos que continuar Os digo que estoy pasando un calor De la hostia Bien vamos a ir por ahí A ver A ver por ahí no hay nada No sé por qué han puesto eso ahí Eeeh 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 Vale Checkpoint Y habrá que ir por aquí Eeeh Perfecto Explosión divina Vamos por aquí Vámonos Hoy estoy chicos Estoy muy energético La verdad que Me he tomado dos Red Bull De medio litro cada lata Y Fo Esto Da energías De cojones Ostras Y esto Que pasa Que ahora vamos a transformar en Super Saiyan 3 A ver Bueno 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 Ostras Ostras Estas ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, tenemos que hacer algo ahí Para que podamos saltar a la otra plataforma Claro, vale Ya sé lo que tengo que hacer No me fastidies Hacer todo esto no ¿Cómo vamos a tener que hacer esto? Ven aquí Vámonos Si nos importa que pasemos esto Ahí vamos Por aquí no... Ah, míralo Vale, ahora sí Perdonad por no haberla antes del checkpoint, ¿vale? Tiki, 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 tiki Parece como... ¿A qué me recuerda, tiki? ¿Me recuerda? Y los nuevos habilidades... Me está diciendo con toda... Vale, 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 vale. Ah, tío, pero si no me salí. Ah, eso duele. ¿Sabéis qué, chicos? Vamos a hacer una cosa. Voy a intentar... Voy a pausar el vídeo. Voy a llegar hasta ahí y cuando llegue volvemos al vídeo, ¿vale? Corto y ahora venimos. Ya estamos aquí, chicos. Será lo que yo estoy intentando hacer, solo que no me... Grabando no es lo mismo, chicos, que jugando sin grabar. No lo sé, lo veo con más dificultad. ¡Change! Bien, bien. Ah, y aquí supongo que tendré que hacer eso. Vale, vale, a ver, mira, no solo eso... Sino que podemos hacer esto. Vale. Y traca. ¿Me cambias el sitio? Gracias. Buah, es que con esto es mucho más fácil. Otro checkpoint. Vale, ahí veo algo. Todo. Aquí hay solo armas. Qué pedazo de pro, chaval Sí, soy como cristiano Tendré que dejarles que toquen la alarma Claro, claro, claro Mira, hola ¡Eliath! ¿Por qué no toques la alarma? Vamos a ver por aquí qué hay No sé por qué motivo ¡Ay! Casi, vale, 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 vale ¡Ah! Qué poquito Lo he entendido, lo he entendido Perfectamente, muchas gracias Hay que hacer esto Eh, tú no estabas ahí, ¿verdad? Cambia el sitio, por favor Vamos a jugar con él en un momento Vale, perfecto Y ahora por aquí Vale, vamos a hacer unos 5 minutos más Supongo que tendré que ir por aquí, me imagino O no sé Sí, sí, porque me están diciendo que es por aquí Así que... Vale, 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 ahora sí Ahora sí, chaval Vale Esto hay que hacerlo a la locura, ¿eh? ¿Vale? Vale Y supuestamente hay que poner esto aquí De puta madre Pues chicos, ya hemos pasado a la siguiente fase Y con el nuevo poder Que parecemos Superman Un momento Venga, te cambio el puesto Que yo ahí me aburro Bien, checkpoint A ver A ver ¿Y cómo mato ese tío? ¿Y si hago esto? A ver A ver El agua No puedo tocarlo Pero ¿cómo pasó ese tío? Aquí tengo que activarlo Vale, vale, vale ¡Uf! Y nos abrimos Bueno, pues Yo creo que hasta aquí chicos Vamos a dejarlo al episodio de hoy Y nada Espero que os haya gustado Lo de siempre Espero que os haya divertido Con este original El nuevo poder es La leche Es increíble Y nada Vamos a ver qué tal Y qué pasa en el siguiente Pero eso se verá en el siguiente episodio Nos vemos Hasta la próxima Hola Gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale al botón me gusta Si te ha gustado mucho Añádalo a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos No olvides suscribirte Gracias Y hasta pronto Chau 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 ¡Gracias!